Un dinero, un trabajo, una casa, una chica, un deportivo, un traje a medida. Puedes enterrar el pasado bajo una vida de lujo y apariencia. Hay momentos en los que crees que funciona, que lo has conseguido y que lo tienes todo. Diego Salgado es un personaje con muchísimo poder, al que todo le va bien, la vida le sonríe, pero poco a poco vamos descubriendo que tiene un pasado bastante turbio y es un pasado que tiene que subsanar. Y se le presenta la oportunidad de ayudar a una familia a la que le hizo mucho daño y entonces se obsesiona con ese caso y poco a poco se va desprendiendo de todo lo material y se va haciendo cada vez más humano. Bueno, yo interpreto a Dani, que es el mejor amigo del personaje que interpreta a Hugo Silva, perdón, de Diego. Y Dani es un personaje, bueno, es un fotógrafo muy excéntrico, muy al margen de las convenciones sociales. Es un artista y es un creador y entonces, por tanto, se salta un poco a la torera, las convenciones, la moda, es un goloso de la vida. Le encanta el sexo, las drogas, todo lo que sea aventura y todo lo que sea excitante le encanta. En un momento dado de la trama de la serie entra a formar parte de la investigación que Diego lleva a cabo porque le ayuda y decide, pues, echarle una mano, sobre todo porque hay un componente de aventura, que siempre que haya aventura Dani se apunta, ¿no? Mi personaje se llama Ana Muro, es inspectora de policía y es una mujer con un bloqueo emocional bastante grande. Es ruda, pero se le va abriendo el corazón a partir de conocer a Diego Salgado y de meterse en el caso de María Ugarte. Yo no creía. Si está con nosotros es porque está huyendo de la publicidad convencional. Le van a dejar de director. Parece que les gustas. Pero a veces a la vida le da igual lo que tú creas. Y es entonces cuando todo se convierte en nada. El hecho de que sean seis episodios, sobre todo, favorece que uno pueda hacer un arco del personaje muchísimo más detallado y más concreto. Es bonito tener un principio y un final, un arco de personajes. Se parece a cuando te preparas una película. Se parece mucho, solo que es más largo, más intenso y te tienes que dejar la piel más tiempo. De algún modo huye esta cosa de la serie de televisión en la que de vez en cuando encontramos secuencias un poco que dilatan el ritmo, que son más de información, personajes hablando tranquilamente. La serie va como un tiro desde el principio, tiene un ritmo apabullante. Es para no perderse pero ni un segundo por toda la información y por todo lo que pasa. Venía a ayudar en la medida de lo posible. A ti no te vale una vez los joditos, David, una vez. No te vale. En momentos como este solo te quedan dos opciones. Dejarlo, seguir caminando por la vida como si nada importase. O actuar. Lo que me atrajo de la historia fue la historia en sí y cómo el personaje evolucionaba y el punto de partida. Empezar desde un personaje que no cae bien, que no es nada cercano, que no es de la calle, ni tiene empatía por nadie, ni nadie la va a tener por él. Y poco a poco cómo va evolucionando y va cambiando. Y sobre todo las herramientas que tiene este personaje para poder atrapar a los que tiene alrededor y manipularlos a su favor. Yo tenía que decidir. Tenía que arriesgar. Y por primera vez, lo hice. Tengo una pista. Quiero que España entera sepa quién es esta niña. La quiero estar en la sopa. Webplayers, pegatas, stencils, uñas. Y quiero un logo. Quiero a toda la que nos ha visto. A todo. Realmente creo que es una serie de una calidad excepcional. Es un thriller que te mantiene en tensión todo el tiempo. Cada capítulo es mejor que el anterior. Y hay unas interpretaciones brutales. Es una serie de corta duración. Es que no hay que perderse un solo capítulo porque pierdes el hilo de la trama. Es un thriller un poco en la onda, en realización de Born, en mito de Born. Y creo que esto es muy novedoso en la televisión española. Si la vida te pone a prueba y te da otra oportunidad para hacer las cosas bien, solo queda una pregunta que respondieron. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Diego, no puedes joderte la vida por esto. La policía ya está encima. Yo tengo la vida jodida. Un saludo para elreferente.es. Desde aquí mando un saludo muy fuerte a todos los lectores delreferente.es. Pues un besito muy grande para los usuarios delreferente.es. Y os animo a ver Carabuján, que yo creo que os va a gustar mucho. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar?